¿Qué es la Universidad del Valle de México? Si los universitarios piden voz, pues aquí se la estamos dando. No se queden callados, hablen. El cierre de un campus universitario para todos los mexicanos, no nada más para ti, es una noticia muy grave. No te hagas de lado, enfrenta los problemas, te pido que lo hagas. Y José Luis Villa, miembro de este comité de alumnos, de estudiantes de la Universidad del Valle de México, ha habido opciones que se han ofrecido por parte. La UVM es una institución universitaria seria que está realmente comprometida con la educación de los hijos de México. Sabemos que hay diferentes campus que tienen tazas y colegiaturas tasadas diferente, pero se han ofrecido facilidades a los que iban al campus de Nuevo Laredo. Ahora ya no podrán porque está cerrado y hay no solamente el ofrecimiento de que vayan a estudiar a otro campus si es que se pueden desplazar, sino que también lo hagan online o que lo hagan con un tipo de educación abierta que les permita de todas maneras llegar a cumplir con los objetivos que se tienen. Después de todo, son objetivos de educación. Si a mí me hubiera tocado en mi tiempo estudiar en línea, yo creo que me hubiera yo ligado ahí con, no sé, filósofos en Princeton o matemáticos en Harvard, cosas padres. O en la propia aquí Universidad Nacional Autónoma de México, que había maestros maravillosos en las épocas en las que me tocó estudiar. En fin, se me hace tremendamente triste que un campus universitario en México tenga que cerrar sus puertas por inseguridad porque constantemente están amedrentando a las autoridades para que paguen piso. Imagínense cobrarle piso a una universidad por la delincuencia organizada, híjole, y que la gente lo acepte, eso es lo que yo no puedo, y que pase como si nada, como una bola baja. Ah, sí, cerraron un campus, ah, sí, sí, no te cerraron, no pasa nada. Trending topics. Aquí, obviamente, todo el enojo, todo el enojo de parte de Ciudadanos se va hacia los manifestantes del sindicato y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del Estado de Oaxaca, que vinieron aquí a la capital de la República Mexicana. Y sale un hashtag, Monumento a la Revolución, y ahí vienen duras, durísimas críticas. Camiloco, dice, arroba Camiloco, dice, puro vándalo en el Monumento a la Revolución, y le siguen llamando maestros. Es lo que les digo, por eso no me reacciono cuando digo, es que generalizas, Pedro. Pero no, 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 estoy hablando de lo que estoy viendo, y de estas manifestaciones de, yo sé que tú eres un gran maestro, pero eso no quiere decir que los manifestantes del Monumento a la Revolución lo hubieran sido. Y yo pienso que muchos de ellos sí son vándalos, de repente, maestros, este, fuera de todo nivel de educación, el mínimo necesario que se tiene que tener para estar frente a un aula, no se tenía, no se tenía ahí. Ana Trejo Becerril, arroba Tex N40, basura, hedor, aurines, y muchos parásitos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el hashtag Monumento a la Revolución, que sólo afectan a la salud y a la economía, y el gobierno sólo da paliativos para esa enfermedad crónica. Ustedes dirán, bueno, qué bien te ves criticando, pero ¿qué harías si fueras gobierno? Si vamos a estar enfrentando problemas de carácter social de todas maneras, de todas maneras, lo menos que podemos hacer es reconocer a los maestros que nos sirven y hacerlos a un lado. Y tú dices, bueno, entonces a esa gente la vas a tirar a la calle. No, ¿cuántos maestros en este momento en el sistema educativo nos sirven? No sé, no sé. Yo pienso que deben ser cientos de miles, cientos de miles, 700 mil, 650 mil, no sé, cientos de miles. ¿Qué hacemos con ellos? Yo creo que tendríamos que proponer el que se reinsertaran en lugares en donde tuvieran actividades acorde con sus capacidades. ¿En dónde? ¿En el campo? ¿En el sector obrero? Hay sectores, dentro del sector campesino hay muchos centros y subramas del sector campesino que pudieran ser altamente productivas y que le darían a México una vocación diferente. Y que tendríamos entonces, ya no maestros, sino mexicanos, que estuvieran trabajando en aquello para lo que sí son, porque los maestros que vimos en estos últimos tres días son maestros frustrados. Son maestros que no tienen un nivel de conocimiento y que lo que menos les preocupa y lo que menos les interesa y lo que menos les hace felices es estar al frente de un aula y enseñar. Entonces, les estás dando un anzuelo para comer, pero no les estás dando un instrumento para su bienestar y su bien vivir y su felicidad. Eso no lo están teniendo y tenemos que reconocer que el gobierno está tapando al sol con un dedo. Héctor Colín, otra vez se instalan, hashtag, quién sabe quién, en el monumento a la revolución ante autoridades permisivas afectando a la ciudadanía. Es lo que me dice la tendencia de los trending topics que aquí estamos viendo de las redes sociales. Hashtag, hashtag, monumento a la revolución, tiene muchísimas, muchísimas reacciones de muchos mexicanos que ven el problema, que tal vez no podamos entre todos ver de manera integral la solución. Es demasiado difícil encontrar una solución en el corto plazo para un problema que se ha hecho por décadas, que se ha venido estimulando por décadas para llegar hasta esta situación en la que hoy nos encontramos. De aquella promoción totalmente irreflexiva de empleos y de plazas, en las épocas de Echeverría o de Díaz Ordaz, esa gente, esos estadistas de aquel tiempo, esos presidentes de aquel tiempo, tuvieron que haber proyectado lo que iba a pasar en México 50 años después. Pero lo que en aquel tiempo era un leve dolor de cabeza, que tuvo que haberse derivado de otra manera y resuelto de otra manera, era en épocas rosas, de la posguerra, en México amarrábamos a los perros con longaniza, había abundancia en todos los órdenes, era fácil promover empleos a través del magisterio, pero el problema se hizo creciente y de un niño indefenso hicimos un monstruo con la cara del maestrero gordillo. Y hoy nos quejamos de que no tenemos soluciones para un problema que realmente tendría que ser visto de raíz, para extraer de raíz, miren, acciones desesperadas, reacciones valientes y comprometidas. Y aquí estamos viendo acciones desesperadas, y aquí lo está diciendo el propio ustedes, autoridades permisivas, paliativos, les siguen llamando maestros, en fin, son puras formas en las que no estamos viendo la solución a un problema de fondo en nuestro país, que es el fondo de la educación. Todos entendemos que necesitamos darle a nuestros hijos o recibir una mejor educación, pero no hay los instrumentos para que esto sea, no los hay, no los estamos encontrando. Ahora, si no tuviéramos un centavo para solucionar el problema, ¡órale! Pero el presupuesto de este país para la educación es infinitamente grande. Tendríamos que hacer mucho más con eso. Démosle a los maestros, que no son maestros, otro tipo de trabajo, que se organice el presidente con... ¿Cuánta gente con dinero hay en este país? Que les pudieras decir, oye, tú genera, con tu dinero genera inversión, y con esa inversión dale chamba a este sector de maestros, ¡dale chamba! Dale chamba en el sector que hayas escogido para tener elementos de producción. Y tienes que reconfigurar a la vocación de este país, y la vocación de este país está hacia el... hacia... Hacer puro aviador, es lo que estamos haciendo con México. Bueno, eso es lo que tenemos en México. Y esto no nos va a llevar a ningún lado. Jorge, ¿con qué vamos? ¿Finanzas? No, con... ¿Eh? Ah, no, bueno. Miren ustedes esto. Francisco Sosa, en 1871, hizo este paso escultórico por Reforma, y se pretendía en aquellos tiempos en que la Ciudad de México fuera la palestra. Ese afrancesamiento, ¿no? Maravilloso que se empezaba a respirar, esa sofisticación. Fíjense ustedes, estos jarrones. Este jarrón, los jarrones tienen dos orejas, ¿no? Bueno, aquí ya le tumbaron una. Esto que ha observado a tantos y tantos eventos que han pasado por la antes calzada de la Emperatriz, hoy Avenida Reforma, pues ahora sí, finalmente, bajaron del pedestal a este jarrón que estuvo ahí observante desde la penúltima década del siglo XIX hasta nuestras fechas. Y ahora lo... Este jarrón ahorita ya está acomodado. Lo dejaron a la mitad de Reforma. Lo dejaron ahí abandonado. Lo pusieron aquí. Está... Seguramente aquí le metieron un petardo porque el labio de la boca del jarrón está... está... está bufado. Está roto. Se cayó la otra oreja. Miren, aquí estamos viendo aquí, para las personas que me siguen por video, aquí está la huella de la oreja que se perdió. Se perdió esta oreja. Ahora, esto es la manifestación de un grupo de maestros. ¿Se imaginan ustedes esta misma noticia en Finlandia? Que dijeran un grupo de maestros finlandeses acabaron con una obra escultórica del siglo XIX en la provincia finlanda. No sé en dónde. Aquí, de repente, llegan y, pues, tenemos que ver este... este meme en donde resiste... ¿Es meme este, va? Sí, nuestro. Resiste 130 años y lo bajan. Estuvo 130 años aquí trepado arriba. Y lo bajaron. Y lo pusieron de lado. Que se me hace una falta de educación, de civismo, de respeto por nuestra historia. ¿Qué diría Francisco Sosa? ¿Qué diría qué diría don Porfirio Díaz? ¿Qué diría qué diría la historia de una sociedad que en el pasado... Este jarrón vio pasar frente a sí a Francisco I. Madero en la marcha de la lealtad. Lo vieron pasar. Y ni en ese momento de exabrupto de golpe de Estado para el país se dieron estos actos vandálicos como los del día de ayer. Ni ahí se dieron estos actos desafortunados y vandálicos como los del día de ayer. Otro de los trending topics es este de The House of Cards que es una serie en donde se habla de los intríngulis políticos alrededor de la Casa Blanca que es un fenómeno que en Washington se ha convertido en una de las series más vistas en la historia de la televisión. Bueno gracias al candidato me mandaron esto que es una presentación mundial que le hacemos aquí a través de Ferris Live TV que es Next Please o sea después de The House of Cards viene The House of Cats y aquí está el candidato con pues sí su su musa inspiradora vamos a ponerlo de esta manera Moni que raro Moni que Agatinsky dice es este pues su musa inspiradora vamos a ponerlo así y aquí está este candidato que a través de esta presentación promocional dirigido a simpatizantes del candidato Morris y gracias a los muchachos que me que me mandaron a los que manejan al candidato que es un Daniel y Sergio uno se apellida Chávez y el otro Sepúlveda o como se apellida si vale la pena es es Daniel Sepúlveda y otro Chávez pero en fin estos cuates desde Jalapa en Veracruz nos están mandando este de The House of Cats que es parte de una tendencia que a partir de hoy aquí ya no le damos las tendencias de ayer sino le damos esta que a partir de hoy será estoy seguro una tendencia mucho más que socorrida por parte de las redes sociales Jaime Bárcenas nada más hay que rescatar tantito hay que rascar tantito para destapar toda una red de corrupción e impunidad en el gobierno pero no son tontos no y hablo de el asunto de Aguirre y en Guerrero y hablo de los Murat y hablo de los Marín en Puebla y hablo de los este este como se llama este que me cae tan gordo hombre que fue gobernador de de no bueno este también después de después de Murat quien vino este Ulises Ruiz Ulises Ruiz hombre con rasca les digo uno que sería ideal para que se obtuviera algo de él Fidel Herrera Beltrán Jaime Bárcenas bueno no son no son tontos dice dice luego por otra parte Francisco Giles el desgobierno es rápido para castigar a perdistas de Guerrero pero que hay de Montiel fíjate lo que estaba diciendo ahorita Fidel Herrera Moreira Marín Peña Nieto es un farsante dice Francisco Giles porque luego me dicen oye andas muy duro en contra de Peña Nieto oye aparte que si si es cierto pero yo no estoy reflejando lo que dice la gente que estoy diciendo que estoy diciendo otra cosa Armando Ortega en México desgraciadamente los políticos roban a manos llenas y aunque les descubran sus fechorías no se les hace nada por eso lo siguen haciendo a ojos vistos Armando Ortega necesitamos urgentemente darles en la torre a todos los políticos hay que hacerlo en estas próximas elecciones votando por candidatos independientes aquí me paro y le voy a decir algo que se me hace muy importante ojo los partidos políticos en México están en un tobogán así de bajada todo lo que se presenta de parte de los partidos políticos sabemos que es malo y nos cuesta en este o nos cuesta y es malo como usted lo quiera ver pero es que nos cuesta nos cuesta dinero dinero de nuestro bolsillo que le pagamos al erario para que el erario le dé al Instituto Nacional Electoral el Instituto a los partidos políticos y de ahí venga una serie de vivales que desde los partidos políticos hacen lo que quieren con el país pero surge una rendija muy estrecha muy chiquita que es la de los candidatos independientes hasta un gato ya es candidato independiente bueno se va a hacer una ola en estas elecciones intermedias pero la ola grandota esto va a ser una ola así tipo de la condesa va a llegar hasta los restaurantes de la playa no se va a hacer un tsunami y este tsunami va a ser en el 18 acuérdese lo que le estoy diciendo acuérdese lo que le estoy diciendo oye la ola del la ola del 15 en las elecciones intermedias va a palidecer en contra de la ola en el ¿por qué? porque ya habremos vivido este 2015 que va a ser catastrófico económicamente hablando el 2016 que va a ser peor y que cuando empiecen las promesas de que va a bajar la gasolina y que va a bajar el gas y que no baja nada y que todo sube y que no hay actividad y que no hay trabajo y que no hay dinero y que no hay todas estas cosas y que siguen apretando en el SAT y que siguen acuérdense de mí en el 2018 esto va a ser un verdadero margallate ¿quisiera decirle otra cosa? sí quisiera decirle otra cosa pero no puedo le tengo que decir lo que veo y lo que veo es esto y además me encanta decirle que va a haber candidatos independientes y posturas independientes que muchas de ellas van a ser mucho más importantes que los partidos políticos luego va a haber partidos políticos Sergio Chamorro y Daniel Cruz son los del candidato bueno Chamorro muy brillantes los 12 aquí estuvieron en el estudio el otro día vamos a ver como los candidatos independientes se van a convertir en verdaderos fenómenos mediáticos y sociales y luego mediáticos en el país va a ser muy importante lo que va a pasar en México estoy seguro vamos a un corte y regresamos con las finanzas algunas cosas que están surgiendo en el panorama económico financiero de México después de esta breve breve brevísima pausa de los 60 cuerpos encontrados en un crematorio abandonado en llano largo municipio de Acapulco 34 son masculinos y 26 femeninos sus edades al fallecer eran de 35 a los 70 años informa la Fiscalía General de Guerrero descartando que haya menores entre los cuerpos